Wall Street acusa las malas noticias que llegan de Pekín y las dudas que tiene la Reserva Federal. La bolsa neoyorquina cotiza en negativo tras conocerse que la actividad industrial china ha caído por primera vez en siete meses, despertando los temores sobre una desaceleración en la segunda economía mundial. A ello hay que sumar la incertidumbre que genera el hecho de que no haya un consenso firme sobre el futuro del programa estadounidense de estímulo económico. La misma inquietud se vive al otro lado del Atlántico. Los principales índices europeos registran a estas horas pérdidas que van de los casi tres puntos que se han dejado Frankfurt y Milán a los dos que pierde Madrid. La prima española ha subido hasta los 287 puntos. En el mercado de divisas el euro cotiza a un dólar con 29 centavos. El barril de crudo Brent cuesta 101,12 y el de ligero Texas baja hasta los 92,66.